Como les he dicho, les enseño hoy lo que lleva la caja del LG G3 Como ven, una caja no demasiado grande Aquí vemos pues las típicas, las características Aquí vemos el MI y otras cosillas más Aquí ya está el teléfono que lo hemos sacado antes Pero les voy a enseñar las características Bueno, aquí lleva la clásica pegatina esta que nos pone siempre en las pantallas Aquí vemos lo de la función Quick Memo ¿Y qué lleva? Pues vamos a ver qué lleva Bueno, la verdad es que estos cacharros siempre llevan mogollón de cosas Muchos papeles, etcétera, etcétera Pero aquí vemos A ver, primero, este es el cargador de red para cargar la batería Como ven, aquí lo tenemos ahí empaquetadito Para que lo vean ustedes Esta es la bolsita donde viene la batería Porque es y no es interna Aquí tenemos el cargador de la corriente Que es este aquí para cargarlo Aquí lo tenemos Y por último, pues los casquitos para escuchar la música El MP3, la radio O lo que queramos con estos cascos O para pues utilizarlos de manos libres Aquí tenemos el LG G3 Que se está actualizando Y por todo aprovecho para decirles que grabamos este vídeo Con un Nexus 6 Así que, como ven ustedes Pues este es el pad que tiene esto Así que nada En el próximo vídeo les destacamos Toda la información sobre el teléfono No sé